El Padre Día y el Sol Un día, cuando se va a hacer de dormir, se va a posar a agranar la escala. Van a la ladita, limpio mi casita, y todos los días la misma faena. Y se va a trobar una moneda dor, y muy contenta pensaba. Y pensando, pensando, va a decidir. Y le va a decir a la dona. Y si no, 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 no. Se'n van a la casa. I de la petó y el cabecere, que estaba muy guapa, se'n va a posar en el balcón. El gallo, al vore tan guapa la rateta, le dió Rateta, rateta, que guapa está el bosque de mí Y pelan y que espalda Y que de que... ¡No, no, no, que me gusta! ¡I, ah! ¡I, ah! ¡I, ah! ¡Ave de limón! ¡Ave de limón! El burro, al vore tan guapa, le dió Rateta, rateta, que guapa está el bosque de mí Y pelan y que espalda ¡I, ah! ¡I, ah! ¡No, no, que me asustaba! ¡Tengo vida! ¡Ve! ¡Ve! Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo otra púrgula Tengo una cabana Tengo una vela de dulce Y la otra vela lana Y la otra cabecilla para toda la semana La ovella, al vore la tan guapa, le dió a la rateta Rateta, rateta Estás en bosque de mí ¿Y pelan y qué fa? ¡Bé! ¡Bé! ¡Ahora, no, que me asustaba! ¡Pero mira! ¡Pero mira! Més tard arriba un gat molt a post i ben vestit ¡Miau! 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 El gat, al vol de la tan guapa, li diu a la rateta. Rateta, rateta, qué guapa estás. En las casas de mí. Mira. ¡Impera, ¿ni qué pasa? ¡No! ¡El médico y el médico y el médico y el médico y el médico. ¡Pues eso no me va estar casando! Se han ido a la iglesia y se van casar. ¡Adiós! Y cuando van a hicir, los convidados les van a tirar arroz y flor. ¡Gracias por ver el video! Y cuando la rateta estaba ya dormiendo, el gat que como todos ya sabemos le agrae mucho las ratetas, se va a tirar de la rateta, le va a pegar un mos y se la volía menjar. Y desde aquel día, los ratetas es menjen a la rateta. ¡Gracias! ¡Gracias!